¿Qué podríamos hablar ya del trabajo que se ha hecho, si ha cambiado mucho, y tal vez la idea del primer partido a lo que se podría presentar en ese símbolo? Bueno, obviamente que la idea de juego mantendremos entre nosotros, con sigla de la misma actitud, yo creo que estamos conscientes que 1-0 no ha intentado, estamos seguros que haciendo lo que hicimos en el partido, mejorando ciertas cosas, pues podemos tener posibilidades de ganar el partido, porque eso es lo que vamos nosotros, podemos tener ganar el partido, porque como digo, no podemos confiarnos como una pequeña rechadada, como sea. Bueno, buenos días. Por las características, incluso dimensiones de la cancha, y por lo que se juega ya en el último partido, ¿sí lo palpa o cree usted que va a ser muy diferente a lo que se vio en el Morera Soto? No, va a ser igual. Todas las finales son bien cerradas, ¿verdad? Yo creo que ambos equipos no nos cambian mucho, la misma intensidad, una final, si hay que manejar inteligentemente, entonces, yo espero un partido muy parecido. Félix. ¿Una morida, es consciente decir que la Liga va a venir aquí a proponer también? Bueno, yo no sé, la verdad es que no sé qué va a hacer la Liga. No me preocupo más por lo que pongan de nosotros, porque con ese adivinar es muy difícil, ¿verdad? No sé si lo van a proponer, si lo van a esperar, es decir, es algo complicado saber. Lo que pasa es que sí tenemos el equipo preparado para cualquier de las dos cosas, que van a proponer lo que hay en el esperado. Antonio. Hernán, ¿qué decirle a su afición que van a llegar al estadio, pasar a preventar el estadio, qué decirle a ellos? Ellos son de lo más importante, ¿verdad? Ojalá que desde el primer minuto la juega sienta la afición meridiana, que apoyen, que disfruten, que es una fiesta, no hemos ganado absolutamente nada. Yo le mando a la afición humana de que no vengan anticipando una fiesta, ¿verdad? Porque no es así. Entonces pueden vivir como tal, es una final, es que vivirla. Pero no pensando que ya estamos del otro lado. Son 90 minutos, lo necesitamos a ellos, sabemos que es una afición que va a venir, de apoyar y meter, ellos tienen que saber que son parte del equipo y que contamos mucho con ese apoyo. Entonces esperamos que la afición termine en ratificar lo que ha hecho durante todo el campeonato, que es venir a apoyarnos. Juan Carlos, buenos días. Quisiera preguntarte por el arbitrario Ricardo Botero, ¿qué opinas de que es esa de esta elección? Sí, no, 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 yo no tengo que opinar mucho porque no lo conozco bien, pero yo sé que va a pasar lo mismo que el último partido, que es el recuerdo con Quesada, que no se habló de él, y estoy seguro que después del partido de mañana no se va a arreglarlo. Entonces espero un buen arbitrario del día. Salve. Don Bernal, quería consultarle dos cositas. No sé que no se habló de Quesada, pero en el día se ahorraron bastante, que dijeron que a Mantona le pasaron pegando todo el partido, que no le votaron. No sé qué opina de eso. Y después se había dicho que la parte militar era quizá lo que más sería que trabajara ahora en los jugadores, ¿verdad? En esta semana. ¿Cómo le ha ido con ese aspecto? Bueno, es normal cuando un equipo pierde, trata de buscar excusas. Con el árbitro. Si le pegaron a Mantona, no sé por qué no agarran un video y no ven cómo le pegaron a Elias. Yo creo que fue con la misma cantidad de pavos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Mantona y Elias? Porque hay que decirle al árbitro, porque a veces sirve eso para manipular al árbitro. El árbitro creo que está consciente de mañana, que no se debe manipular con declaraciones totalmente raras. Porque, insisto, la misma cantidad que pegaron a Mantona, supuestamente, que hay muchos que no pierden un favo, que está a poco. A mí yo a Elias a veces le tengo que decir que se tire cuando le hace el favo, porque a él no le gusta tirarse cuando le haga el favo. Él es más sobrado, en eso. Pero la misma cantidad es que le pegaron a... Y si quieren ver un video, comprobar. Y a veces ustedes tienen que hacerlo. Porque a veces uno habla de la Liga, de la Liga, y que le pegaron a Mantona, y que le pegaron a Mantona. Y el día que... Y el día es que el pato le desesperado. Entonces, hagan una comparación. Ustedes son unas estadísticas. Saquen ustedes la cuenta. El pato, por favor, le hicieron a Elias y el pato, por favor, le hicieron a Mantona. Para que el otro lado dejen de estarse excusando y llenando por... Por esto. Y esto también es de hombres, señores. Como es de hombres también. Si en todas se va a tirar... Pues ahí hay piscinas. Es difíciles. Diego. Ah, no. Lo mental. Te acabamos la semana. Es lo más importante. Cero confianza. No hemos ganado nada. Y por ahí le mando un mensaje al otro lado que nosotros nos estuvimos celebrando. Si querían que salieran muy llorando después de ganar un partido, pues. Yo los vi bailando a ellos después de ganarles a prisa. Algunos jugadores los vi bailando y con Barça en media cancha. No sé cuál fue la diferencia de lo que nosotros celebramos al ganar un partido. Lo que celebraron ellos cuando ganaron su anterior partido. Entonces. Cuando uno tiene que hablar, tiene que fijarse más antes de lo que se hace, ¿verdad? Porque yo vi también al entrenador también celebrando y pegando rincos y... Entonces no sé cuál fue la diferencia. Nosotros celebramos el triunfo y el gol. Hasta ahí. Después de ahí. Nosotros como jugadores no... Si no nos ganamos absolutamente nada todavía. Por lo menos nosotros siempre respetamos a un rival como es Alajuela. Y por eso menos celebración. Porque Alajuela es un equipo de mucho respeto. Buenos días, Hernán. Le pregunté un poco en base a eso. ¿Fue muy osado decir que en Irelia, perdón, en Alajuela, que habían celebrado un triunfo entonces? ¿Sabe qué es eso? Eso es desplicitar. Lo que pasó. Entonces vamos a hablar de la celebración y no hablar de que perdimos el partido. Qué fácil despistar a la finanzofición. Entonces es una forma de quitarse la bronca que habían tenido y preocuparse por nosotros. Yo no sé cuál es la preocupación por nosotros. Lo que tiene que hablar es Alajuela. ¿Para qué habla de Irelia? Y un caso que no viene al caso. Entonces es una forma inteligente de despistar lo que pasó esa noche. ¿Feliz? Hernán, como ha sido característico, digamos, en el caso suyo, es difícil adivinarle una alineación. Hernán, usted incluso en la conferencia previa al partido pasado decía, batén porque no es tan fácil. Bueno, y eso le dio también resultado el lunes. Todas esas cosas se esperan igual para el cierre. Sí, claro. No para finales prepara ciertas cosas, ciertas sorpresas que se valen. Obviamente estudia a un rival, que es importante, es darle importancia a un rival como es Alajuela. Y hacer lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, eso son partidos tácticos. Partidos tácticos y mesos que los jugadores compran, pues tener la posibilidad de ganar el partido. Hernán, usted es un hombre de mucha experiencia a finales, pero ¿cómo lo tomas a final ahorita? Regresar a una final, sentirla contra la liga, un rival que siempre se caracteriza ahora por su pasado. Y usted se siente como ansioso, tal vez es un poquito de ayer, ¿cómo es? Claro, ansioso, somos seres humanos, ¿verdad? Y las alces están. Está diciendo uno que ya a las 8 de la noche, ya estarán, que empiece el partido. Nervios también, porque por más finales sí tiene una sensación nerviosa. ¿Me entiendes? Por aquí corre sangre, no corre otra cosa, entonces obviamente uno es un ser humano y... Tensión, tensión, ángeles, todo eso corre por medio de uno y es normal, ¿verdad? Es menos normal antes de un evento tan importante como es una final. ¿Por eso el pasado le gustaría más final que la liga? No, es que yo no veo a quien esté enfrente. Me hubiera tocado a quien esté enfrente aquí ganar el campeonato. Aquí no es, si es tal equipo, tal equipo. Al final lo que importa es lo que haya heredito y que quede campeón. El campeonato vale, es lo mismo ganarle a tal o a otro, es lo mismo. Hernán, no sé si usted tiene algún aguisote para... No, 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 yo no tengo ningún aguisote. No, 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 no tengo aguisote, ¿verdad? Yo creo que... ¿No creen eso? No, tengo uno, pero desde toda la vida. Pero no lo puedo decir por qué. Si no conocen mis intimidades. ¿Cómo siente el camerino luego de esta semana de trabajo? No, bien, bien, bien serio, ¿verdad? Como le dije, aquí no pasa nada. Nosotros sentimos que esto es un partido de 90 minutos. No tenemos ventaja. Equipo mentido. Equipo unido. Con muchas responsabilidades. Entonces nosotros no estamos contando con ese uno que tenemos. Y eso es lo que más hemos trabajado estos días. No, 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 es que es de la gorra no es un... Lo que yo no me pido, yo estoy en la cancha y... Y eso es segundo término para mí, entonces... Es una cosa más importante del agro. ¿Alguien más? No, tengo que contar, si... Como habéis tenido tanto tiempo por ser fuera del país, en esos días, no sé, compañeros, exjugadores, me han llamado para preguntarle cómo está, para felicitarlo. No sé, ¿se puede contar algo de eso? No, sí, obviamente que yo tengo amistades, ¿verdad? Entonces, obviamente que toda esa gente lo apoya a uno A familia, a la gente cercana Y todos esos mensajes que le mandan a uno es buena vibra Porque a uno, como ser humano, todo eso le gusta, lo motiva Y sí es el tío de la cercanía de mucha gente, ¿verdad? Que lo apoyen a uno No sé si podemos conocer alguna en especial Diario en especial que le haya No, es que no puedo decir nombre porque si es tanto a uno Me vería muy mal Entonces, creo que todos los que me han estado apoyando Para mí cosas son importantes Hernán, el Rosabal Cordero ha sido una fortaleza para el equipo Se anuncia estadio lleno A la afición en particular, ¿qué le pide? No, que nos apoyen Que desde que inicie el partido en 90 minutos Así como nosotros, yo le pido a Juárez De acuerdo a 90 minutos, yo le pido a la afición que nos apoye Escucharon los 90 minutos Ellos tienen que saber que son importantes Eso ayuda mucho para la motivación del equipo Nada más decir que la afición tiene que confirmar Lo que ha hecho Bueno, yo siento que yo llegué acá Que es un apoyo, un ambiente bonito Un ambiente de fiesta Obviamente que no vayan celebrando antes Porque no hay que celebrar Porque no hemos ganado absolutamente nada todavía Que ellos estén conscientes de eso Pero que vienen a disfrutar Y está lo posible que en los 90 minutos el equipo se va a atrever Y esperamos darle el gran regalo, ¿verdad? Que es el campeonato Pero todavía se puede soñar Pero eso no es una realidad todavía Esperamos que después de los 90 minutos se vea la realidad La idea, don Hernán, me imagino, es terminar todo en 90 minutos Que hace rato nos pasa en una final de Herediano Intentar no postergar hasta tiempos exa y penales Es lo que han estado hablando ustedes Sí, claro Nosotros no consiguen buscar ganar el partido Como le dije, nosotros de ese golpe Temos las favores como que no lo tuvimos Entonces, la me interesa ir a buscar el partido Sí, don Hernán, nosotros acabamos de llegar Disculpas a los colegas Pero si ya hicieron la consulta Pero me gustaría que se refriera Al pulso que tienen usted Y don Javier Delgado, ¿verdad? También ayer Jugadores Hoy Técnicos en una final No, lo que pasa es que es un tema muy aparte ¿Verdad? Uno se preocupa más Por el equipo Y en la parte personal Es aparte Yo creo que Javier y yo somos Vivos A veces nos tiramos En ese tipo de cosas Que hay que tirarse de vez en cuando Ponerle picante al asunto Pero es parte Pero la gente tiene que saber Que fuera de esto Somos muy amigos Y ya en estas instancias Se vale todo Obviamente Que es que Javier te dijo Y es que este lo iba Javier Pero eso es parte del show Si no te hago el río del fútbol O una final Pero fuera de esto Javier y yo somos amigos Sobre el tema De la letraja ¿También? Yo respetaba No tengo nada que ver con ellos Yo sé que no hay nada Esperamos un buen arbitraje Como el último Como el último arbitraje De la final ¿Creo usted que no No cuidan a Alías Aguilarca? ¿No es? Lo que pasa es que a veces Es culpa de algunos Ustedes Que solo hablan de De magia Que le hagan a magia Y no sacan Lo que le pegan a Alías Y entonces sacan las estadísticas Busquen las estadísticas Y a ver quién le pega más Lo que pasa es que Mami quiere igual a Alías Que a veces Tiene que Tirarse Cuando le hacen favor A él no le gusta tirarse Pero a la del otro lado Les gusta Como diga Y mejor buscar en la piscina Porque se tiran todas Se tiran todas Y vean las repeticiones A veces yo no A veces no entiendo Como algunos de ustedes Ven las repeticiones Y no dicen Mira no fue favor Es que tienen ahí Ven las repeticiones Diez veces Y dicen Y dice Juan Que fue favor Lo que invito Es que se quiten la camiseta Cuando nos están hablando Cuando nos están hablando De diez partidos Porque no nos tratan Por igual a veces Entonces eso Lo que a veces Uno lo nota ¿Se maximiza Erdán Cuando es hacia la liga Y creo que se minimiza Cuando se maximiza Sí, sí, sí Claro, claro Es más Si yo le pongo El gol Que a la buena le hizo A San Prisa O Borobita Si llegó aquí Dicimos nosotros Como que era De un buen de barrio Entonces uno compara Ciertas cosas Y no hay que manipular A la afición Pero que nos tratan Por igual Que es lo más importante Pase lo que pase mañana ¿Verdad? Como dice Nosotros no hemos ganado Absolutamente nada Entonces sí Invito que De aquí a mañana Todas las comparaciones De que le pegan a Mac Y le pegan a Mac También pongan Cómo le pegan a Elías Y cómo le pegan a Elías Entonces tratemos De ser muy parejos En ese tipo De estadísticas Porque ese tipo De cosas Poden manipular Al ámbito ¿Y ese tipo De cosas Que habla usted Hernán? ¿Cree que de pronto Fortalecen al grupo? Cuando ven que Hacia los medios De comunicación O en aspectos Particulares Como usted menciona Se maximiza Al rival Y al herediano ¿Cómo se llama? Exactamente Sí Nos minimizan Entonces eso es bueno Eso nos hace enojar más Que nos minimizan Y como mucho No desea que quedemos Tan bien Porque supuestamente El rival Vende más que nosotros Pero eso nos hace fuerte ¿De lo que da el objetivo Tiene alguna celebración especial? ¿Usted? ¿De lo que da el objetivo Tiene alguna? No, lo que pasa es que yo no puedo Inpezar a celebrar Porque Hoy ya no han ganado nada Entonces No, si sucediera No, es que no hay En el fútbol No hay un supuesto En el fútbol No tiene que haber un supuesto Entonces Yo limpiando en eso Yo estoy concentrado En los 90 minutos Y Esperar que pase después Don Hernández ¿A usted ¿Quién es el favorito? Me faltan los dos Los dos son favoritos Los dos favoritos Porque están hablando De dos grandes instituciones Que han ganado muchos campeonatos Y los dos son favoritos Muchas gracias, profe